¿Cómo se siente usted cuando se ha bañado? ¿Cómo se siente usted cuando se ha purificado? ¿Acaso no se siente limpio? ¿Acaso no se siente bien? Quiero enseñarle como sacerdote del Dios Altísimo a tener una purificación espiritual en cuatro sencillos pasos. Yo soy el Padre Francisco Perdomo y le invito a disfrutar de este video para que puedas tener un 2023 cargado de la bendición de Dios. ¡Disfrútalo! Para eso quiero irme a la Palabra de Dios, que es la que nos guía, nos nutre y nos alimenta. Ella nos enseña en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 7, algo muy cierto para purificar nuestras almas. Nos dice, en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz. Estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Nos habla, mis hermanos, la Palabra de Dios de una purificación espiritual. Y nos habla, precisamente, que esa purificación espiritual nos viene dada a través de la sangre de Jesús. Y como nosotros hacemos que la sangre de Jesús purifique nuestras almas, la misma Palabra de Dios nos invita a cómo. Por eso nos vamos a la primera carta del apóstol San Pablo, a los Corintios, capítulo 10, versículo 16, que nos dice, La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Por ende, mis hermanos, según la Palabra de Dios, la primera forma de nosotros purificar nuestras almas es participando de la Eucaristía. Allí se nos da el Señor como alimento, porque Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. La segunda forma de purificación espiritual para recibir un 2023 cargado de bendiciones, nos lo cuenta el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, que nos dice, Ustedes ya están limpios gracias a la Palabra que se les ha anunciado. El contacto con la Palabra de Dios es vivo y eficaz, porque nos dice el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 1, que la Palabra de Dios se hizo carne, la Palabra se hizo cercana. Cuando escuchamos la Palabra de Dios, es Dios quien nos orienta, nos guía, nos protege y nos purifica. Entonces, que para este 2023, que estamos prontos a comenzar, no falte el contacto con la Palabra de Dios, para que tu alma sea iluminada por el Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Hermanos, la tercera forma de purificación espiritual para recibir un 2023 cargado de bendiciones y del amor de Dios, es la confesión. La encontramos en la Palabra del Señor, que nos dice en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, mis hermanos, debemos confesar nuestros pecados para ser purificados. La pregunta sería, ¿ante quién debemos confesar nuestros pecados? La Palabra de Dios nos da la respuesta. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 21 al 23, encontramos la solución para conseguir la purificación espiritual. Nos dice la Santa Palabra de Dios. Jesús les volvió a decir, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán retenidos. Entonces, mis hermanos, ante hombres facultados, es decir, los sacerdotes, nosotros debemos confesar nuestros pecados para que el Señor nos purifique espiritualmente. Y la cuarta forma de purificación espiritual es el agua bendita. Los cristianos debemos redescubrir el poder del agua bendita. Porque nos dice la Palabra de Dios en Ezequiel 36, versículo 25. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Entonces, mis hermanos, el agua bendita tiene mucho poder para purificarnos, para limpiarnos, para llenarnos de ese amor de Dios, de muchas bendiciones, pero también para curarnos. A veces nosotros dudamos del poder del agua bendita, pero, ¿sabe quiénes no dudan del poder? Los brujos, porque siempre envían a esas personas débiles e ignorantes que asisten a donde ellos, a los sacerdotes, para que les dé agua bendita. Bebamos agua bendita. Podemos beberla. Podemos beberla por nueve días, en la mañana y en la noche. Un poco, solamente un poco. Y puedes rociarla en tu casa, en tu habitación, haciendo oración. El Santo Rosario, el Credo, el Ave María, el Padre Nuestro. Dios te bendiga. Dios te acompañe. Que estos cuatro métodos de purificación te ayuden para recibir un 2023 cargado de la bendición de Dios.